Música Música Ves hui Música Venga a tu sabor Venga a tu sabor Venga por los guisívales Música Música Y hoy en la presencia de Oscar Rojo Y el segundo de la tierra, Benito el Peribello Bienvenidos Y hoy en la presencia de Saludos peoneros Es Juanito de Cotubo Pegando sabor Albrego Banderas El primer sabor El Chomix Chomix, Chomix, Chomix Toda mi vida Pegando sabor A la presencia de Oscar Rojo Toda mi vida es el Dandy Desde Cato Porque es de la salsa Y aquí en la presencia de ese sentido peonero Música no descarga Caz, 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 Caz Caz, Caz, Caz Ringo, Ringo, Ringo Suave, Suave Música ¡Esa es cumbia señores! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar! ¡Las son cumbia señores! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Efefefa! ¡La cumbia es pesada! ¡La que me da cortana! ¡La cumbia es pesada! ¡Para que la venga, paquete la salsa! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Rico, suave, suave, rico! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 Gracias. Hasta la próxima de las series. Estamos iniciando el evento de la empresa y hoy en el Club de Medio Marqués. Nos vemos con los hermanos de Exponido Prego Lego. ¡Adelante!